Ya, Pili, ¿cómo está usted? Estoy bien. Ahí está la mujer biólica y así somos. Sí, claro. Ay, ¿a qué les pasa? Lo que les quiero decir ahora es, yo creo que es algo que nosotros usualmente hacemos. Por más de que nos dicen que no hagamos y sabemos las consecuencias, no somos capaces de dejar de hacerlo. Que es dejar de usar el celular cuando nosotros estamos manejando o caminando por la calle, es verdad. ¿Ok? Por eso todos los países han estado, o sea, no saben ya qué hacer la mayoría de los países para que la gente realmente deje de usar el celular. Y nosotros si lo pensamos personalmente, ahí me gustaría ser siendo bien sinceros. Cada uno. Tú, Katy. Yo ya no lo hago porque tuve dos choques el año pasado fuertes. No por mirar el celular, pero sí obviamente... Por escucharlo. No lo dejo de un lado, ¿cachai? Pongo la música, lo conecto al celular y lo dejo ahí. No lo ocupo más. Yo sí, lo hago y me siento súper culpable, súper peligroso. También he pasado a chocar despacio, gracias a Dios, por andar con el celular. Así que, no, lo reconozco. Yo también tengo que reconocer que sí uso un celular mientras estoy manejando. Pero generalmente los mensajes de voz, los mensajes de voz, eso hago yo. Yo tengo el celular redondo. Manos libres. Necesito nunca estar con mi celular. Al querer ser celular es malo, pues. Háganme caso, lo dije el otro día, celular redondo. Y yo creo que acá es lo mismo. Yo encontré una cosa que se inventó hace como 50 años y se adaptó al... Que es un chupón, tú le echas un cupito y se pega en el vidrio. Pero con eso... Y ponía el celular ahí. Y no tenías que estarlo tomando. Pero así no puedes... A lo que hoy dije, la mayoría, por lo menos yo, era el tema de que me mandan... O que me mandan un mensaje. Y es que mensaje me mandó. Y eso es... Lo voy a leer rápido y va a ser un segundo. Pero esos son los segundos los que pueden causar un accidente y uno no es... Es por esto que les voy a mostrar tres campañas en contra del uso del celular. La primera se hizo en Canadá, que se llamaba Put Down the Phone, en la ciudad canadiense de Ontario. Exacto, deja el celular. Les voy a mostrar el video a ver si cada uno... ¿Logramos tomar algún día? Tomar conciencia, ahí va. Cati. Hi, Andrew. How are you feeling? Okay. It's a nice day outside. You want to have a look? I'll be back before your physio. Brígido. Es impresionante. Es que tiene que ser así que no resulta. Sí. Pero, Fais, ¿sabís qué? Una vez se queda... No, nunca más. No quiero ser aguafiestas, pero yo tengo la impresión de que no resultan tanto. En el momento pasa esto. Sí, eso es lo que... Uy, qué terrible, nunca más. Corte directo, de vuelta va a la casa, eso quiere decir que no es efectiva. Pero es que yo creo que es muy difícil, sí, ese es el tema, es muy difícil. Por algo todos los países están intentando que la gente tome conciencia, pero es muy complicado, es muy complicado, la gente lo hace igual. Es muy difícil. O sea, sales de acá, quizás ves el video, no sé qué dice ya, o la hora, tres horas, pero al día siguiente te llega un mensaje que te llaman y agarras el celular nuevamente. Hasta que te pasa algo a ti realmente, porque si no te pasa uno no toma... Exacto. Yo creo que ni siquiera, aunque le pase a un cercano, porque si le pasa, no sé, a una prima, ponte tú, yo digo ya, ok, sí, dejo el celular, pero ¿cuánto tiempo voy a dejar el celular? Que no haga lo que le pasó a ella y sigue, diga. Yo no creo que lo deje tanto tiempo, ¿cachai? Porque ya es una adicción en este tiempo. Aparte, toma en cuenta que tenemos, solo en nuestro país la ley de Emilia, y aún así todavía no hay conciencia con una ley fuerte, con situaciones... No, pero la ley de Emilia ya va con... Sí, pero todavía no hay conciencia total. Todavía no hay un porciento, o sea, imagínate, con el celular va a ser mucho más difícil, mucho más tiempo, mucho más algo. Y hay como siempre la responsabilidad de cada uno también, porque igual esas campañas son súper buenas, ¿eh? Igual que hay como... Son buenas. Mira, les voy a mostrar la siguiente campaña, que es de México, que es de una compañía mexicana de educación y prevención vial, que se llama HTS Life, y esta es una campaña que es para que uno deje el celular mientras camina, porque uno cree y dice, ya, dejo el celular cuando yo me subo al auto, cuando yo estoy manejando, el celular no. Pero, ¿qué pasa cuando uno se va caminando al metro con el celular? ¿Puedes chocar con alguien? ¿Qué pasa cuando...? ¿Puedes chocar con alguien? No, puedes chocar... ¡Ay, veamos el vídeo! Te puedes caer. Te puedes caer. Te puedes caer. ¿Sabéis qué? Esto yo lo encuentro mucho más efectivo. El niño sabe que se te va a quemar cuando se quema. Sí. Cuando se quema, nunca más va a tocar la estufa. Y todos nosotros... Pero... No cuando le dicen que te vas a quemar. Pero en este caso... Cuando se quema. Esto es eso. Claro, pero cuando te pasa... La última vez que te pase algo. Sí, pero en este caso por eso. Pero en este caso te lo muestran. ¿Y qué hace uno? Sí, ok, lo voy a dejar. Es muy difícil, yo creo que para un gobierno lograr hacer una campaña que realmente sea efectiva. O sea, ¿qué hace y piensa? Yo no sé si... Yo no he escuchado por lo menos una campaña que sea para el uso, el no uso del celular acá en Chile. Yo sí. O por lo menos, no lo recuerdo. Sí recuerdo cuando se hizo el tema de cuando el alcohol, para que no se manejara con alcohol, que se ponían autos destruidos y todo el tema. Pero así de potente, el celular yo no lo he visto. Yo sí recuerdo. Era con el celular y además con no comer manejando. Él deja el maldito celular. Deja el celular al lado y todo, ahí. Lo que pasa es que a lo mejor no son tan potentes. Pero lo que voy, potentes para que realmente le llegue a la gente. También creo que el celular es algo nuevo. Nos lleva tantos años con nosotros, nuestras vidas, como para que tengamos como comportamientos protocolares en base a cómo hay que usarlo. Creo que nuestro problema está ahí, ¿cachai? Abusamos del celular, lo ocupamos donde no hay que usarlo y nos falta esa como educación. Y abusamos de la confianza. Esa es la ocasión genética de saber usarlo, yo creo. ¿Cati, perdón? Abusamos de nuestra confianza, así como no, no va a pasar nada, no, hay un poquito, no sé, pues. Voy a, lo que decías ahí tú, tomar el WhatsApp, voy a contestar con un audio y listo, filo. Pero las cosas pasan. Pero en ese segundo. En un segundo las cosas pasan, no tenemos conciencia con nuestras vidas. No, y ojo, yo realmente, yo mucho la luz roja, no vamos manejando nunca. Claro. La luz roja, bueno, roja, pum, celular. Igual ahí el bocinazo atrás, partir rápido, voy a atropellar a alguien. Igual es peligroso, más poco el loco roja es positivo. Sí, andamos curados siempre, andamos estresados. Sí, no, es complicado. Y el último que les tengo, ¿no? Pero el video acá con la mamá, con el coche, pa' matarla. No, eso es pa' matarla. Eso es ya, pa' matarla. Estúpida. Pa' matarla, pero también hay muchas cosas que nosotros nos podrían decir que es pa' matarlo, porque agarrar y el celular también podría ser pa' matarlo, o matar a alguien. Así que voy a seguir con la próxima campaña que se hizo en Estados Unidos y que se llama It Can't Wait. Aguántame con It Can't Wait. O sea, puede esperar. ¿You can't wait? ¿Can't you? Tengo que ir a pausa comercial. Tengo que ir a pausa comercial, pero en la vuelta tenemos más con la Pili y más de asesor. Toma. ¡Ven!